¿Qué pasa con China? China vale la pena tenerlo en nuestras estrategias comerciales, en nuestros planes de inversión, tanto personal como profesional, por una cifra muy puntual. China en 2025 va a contribuir con el 29% del consumo global y eso hace que este país esté en el radar de cualquier empresa exportadora o de cualquier empresa con ambiciones globales. Las oportunidades para Colombia son gigantes, hay N cantidad de proyectos que se pudieran desarrollar en diferentes industrias, tenemos productos de talla mundial, como es el café, como es el cacao, como son las flores y diferentes alimentos que podríamos empezar a llevar a China a través de estos canales. Lo más importante con China es identificar un buen aliado, un buen cliente, con los cuales puedas comenzar a construir una buena relación empresa-empresa y posterior a esa relación que se va construyendo empezar a generar ideas, entre esas la comercialización en Internet. ¡Gracias!